Con la votación que se acaba de producir en la sala de la Cámara de Diputados, este proyecto que reajusta el valor de la asignación familiar, el subsidio único familiar que permite aportar recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para estabilizar el precio de la parafina, que activa el bolsillo familiar electrónico y que además permite ampliar el uso del bolsillo más allá de la compra de alimentos para incorporar el pago de las cuentas de la luz. Todo esto es lo que acaba de ser aprobado en este último trámite y despachado para convertirse en ley de la República. Los números que esto involucra significan más de 1.700.000 cargas familiares que reciben los beneficios de SUF y asignación familiar, 1.300.000 hogares que van a usar el bolsillo FMI electrónico y por supuesto todos los consumidores de parafina, especialmente ahora en los meses de invierno. Así que estamos muy satisfechos que esto haya sido aprobado por unanimidad en todas sus instancias desde el informe de la Comisión Mixta, la votación del Senado y ahora la Cámara de Diputados y por esta vía, es cierto, contar con un mecanismo adicional, mecanismos adicionales y apoyo adicional a los hogares, especialmente menos recursos en esta época de invierno que siempre involucra necesidades especiales. Sí, me imagino que eso responde fundamentalmente a lo que se ha estado discutiendo sobre la actualización de tarifas de la energía, va en línea con los ajustes que hizo el Banco Central en su último informe de política monetaria, pero donde hay que tener claro cuál es el timing de esto, por lo menos si uno sigue las proyecciones del Banco Central, estas se preveían un aumento del IPC que estaba más concentrado en el primer semestre del 2025 que en lo inmediato. Ahora, esto fundamentalmente resulta del impacto del precio de un solo servicio dentro del IPC, pero que por el hecho de tener una ponderación de 2% y ser un aumento importante, entonces modifica lo que se espera en materia de índice de precios. Eso no significa que eso vaya a arrastrar a otros precios en la economía y por lo tanto resalta la naturaleza temporal de este aumento de la inflación. De hecho, en la misma encuesta que usted cita, las proyecciones de inflación a dos años siguen ancladas en la meta de política del Banco Central del 3%. Gracias. 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 Gracias.